...y esa magia también nos vamos a trasladar hasta La Paz con Miki. ¡Miki, cómo estás! ¡Buenos días! ¡Nos tenéis una sorpresa! ¡Estás rodeado de ángeles hoy! Hola chicos, ¿cómo están? ¡Buen día! Definitivamente es un gusto, un placer, un enorme privilegio estar nuevamente con ustedes. Estamos en Plaza Murillo, centro político de nuestra ciudad. Kilómetro cero como se conoce, pero tenemos una sorpresa porque estamos con los niños del coro Goretti que les van a presentar su más reciente material discográfico. ¡Hola niños! ¡Buen día! ¡Hola, papi! ¡Hola! ¡Eso, muy bien! Rápidamente presentamos el nuevo disco, cuantas interpretaciones y bueno, los detalles de la producción, querido Marco. ¿Y cómo están? Muy buenos días a toda la gente de toda Bolivia. Estamos presentando nuestro nuevo disco de este año con 10 canciones nuevas, composiciones todas nuestras. Y bueno, pues es una alegría poder presentar este material. Esta canción también va con mucho cariño para toda Bolivia. Excelente señores, sin más preámbulos, muchísima atención para todo el país. ¡Vinan, chicos, desde la Plaza Murillo! ¡Fuerte el aposo! ¡Esto es La Batidora! Vamos a la paz, a adorar al niño dios. A llevar lindos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a la paz, a adorar al niño Dios. A llevar lindos regalos, yo le doy mi corazón. A ver al niño Jesús, he venido desde orurol. Ya que le he traído, porque yo lo quiero mucho. Y yo desde ven y vengo, para ver al niño Jesús. Con amor yo he traído, para tu juan que suscrito. Vamos a la paz, a adorar al niño Dios. A llevar lindos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a la paz, a adorar al niño Dios. A llevar lindos regalos, yo le doy mi corazón. Cantando muy alegre, desde poco se he venido. Con cariño le he traído, un charango al Manuelito. Desde Cochabamba vengo, a ver al recién nacido. Un sabroso chicharrona, a mi niñito le he traído. Vamos a la paz, a adorar al niño Dios. A llevar lindos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a la paz, a adorar al niño Dios. A llevar lindos regalos, yo le doy mi corazón. Ahí estamos escuchando a estos niños talentosísimos. Con el coro navideño desde Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias a todos ellos y también a Miki por este contacto. Y este es el ambiente y la magia que se siente a solo cinco días de la Navidad. Gracias chicos.